Ok, listo. Estamos en vivo, Gustavo. Estamos en vivo, Gustavo. ¿Cómo estás? Perfecto, Samuel. Muchas gracias por tenernos por acá. No, gracias a ustedes. Quiero agradecer a todos, agradecer a todas las personas que se están sumando, agradecer a ti, Samuel, a Diana, y a todo el equipo que conforma Elite Logis, por esta alianza que hemos hecho para sacar este evento adelante, con el objetivo de fortalecer las enseñanzas que tienen los chicos en sus clases, ¿no? Que únicamente el conocimiento no queda dentro de las aulas, sino se complemente con este tipo de actividades, eventos, que desde la directiva nosotros hemos sacado adelante con ese afán. Nuevamente agradecer a ti, Samuel, a él y a Telogis por el interés que han tenido de buscarnos. Esto sí es verdad, ellos nos buscaron a nosotros para sacar este evento adelante con el mismo objetivo que nosotros, generar este espacio y esta oportunidad para todos los chicos que se están conectando para potenciar los conocimientos aprendidos en clases. También quiero agradecer al ingeniero Jonathan, que es el docente de la materia de logística de nuestra titulación en la UTPL, que también nos ayudó mucho con el tema de organización, con el tema de hacer llegar la invitación a todos sus estudiantes de la modalidad presencial y a distancia, para que todos puedan enriquecerse con esta Masterclass que vamos a comenzar el día de hoy. Sin más que decir, nuevamente gracias a todos, bienvenidos a los que ya se están conectando, y te doy paso a ti, Samuel. Muchas gracias, Gustavo. Realmente para nosotros es un gusto estar por acá. Muchas gracias a ustedes por habernos abierto las puertas. Nosotros somos Elite Logis y buscamos siempre tener este tipo de espacios en donde podamos colaborar en algún tipo de sentido, en donde podamos traerle un poquito de lo que se está haciendo actualmente en el día a día, y cómo esto afecta a lo que ustedes están aprendiendo también en el día a día. Nosotros somos Elite Logis, Escuela de Formación en Supply Chain. El día de hoy traemos a Diana Ruggel, ella es experta en algunos temas, y vamos a conversar un poquito con ella acerca de diferentes temas. El tema que tenemos el día de hoy es el diseño y la implementación de un proceso de un departamento de compras, en donde vamos a comentar por medio de Diana ciertos temas muy particulares de cómo implementarlo. Bueno, primero presento a Diana. Diana es facilitadora en Elite Logis. Ella es ex-gerente de Supply Chain en McDonald's, Los Arcos Dorados. Con respecto, anteriormente también ha sido ex-cefe de compras en Unilever y Promesa, y ha generado varias asesorías en implementación en departamentos de compras. Ella es ingeniera en gestión empresarial con más de 15 años de experiencia en el área de Supply Chain, en empresas de servicio alimenticias y de consumo masivo. Ha liderado procesos como son el desarrollo de proveedores y productos nuevos, la parte de planificación y abastecimiento, comercio exterior, negociación, obviamente la parte de compras, manejo de inventarios, logística, distribución, y ciertos controles de procesos operativos, así como costos financieros y rentabilidad. Sin más que comentarles sobre Diana, me da mucho gusto poder estar con ella acá y con ustedes. La presento, Diana, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a muy buena introducción, gracias Gustavo. También para mí es un gusto poder acompañarlos esta noche y poder compartir las guías y pautas que tenemos dentro del gran proceso de Supply Chain. Compras es un eslabón muy importante y para mí es muy satisfactorio poder compartirles mi experiencia y algunos tips para ir desarrollando todas esas habilidades dentro del proceso de compras y la implementación de un departamento. Bueno, si gusta, ¿comenzamos, arrancamos o esperamos un poco más de asistentes? No, comencemos, comencemos, vamos avanzando, seguramente se van a ir uniendo a medida que vayamos avanzando. Antes de comenzar, yo quiero realmente incentivar a todos los participantes, a todos los que se encuentran escuchándonos, que por favor dejen sus preguntas en el chat, dejen sus preguntas, aquí hay un espacio de preguntas y respuestas, que con mucho gusto vamos a poder responder al final. Diana va a darnos una pequeña introducción, abre bocas de lo que ella está realizando, ciertos conceptos, bases y cómo lo está implementando, y luego vamos a proceder a un espacio de preguntas y respuestas al final. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Samuel. De acuerdo. Bueno, sí, efectivamente hoy vamos a hablar sobre cuáles son los pasos o las consideraciones que debemos de tener al momento de implementar o trabajar en un departamento de compras, ¿no? El contenido de hoy está dividido en dos grupos. Tenemos primero las herramientas y recursos para diseñar el área de compras, cómo son la política y tamaño de la empresa en general, y cuáles son los recursos disponibles y las limitaciones que podemos tener para pensar en desarrollar o diseñar el departamento, ¿no? Y luego, pues, la parte efectiva de la ejecución o la implementación del área con el establecimiento de una política exclusiva del departamento de compras, la definición del equipo de trabajo, el requerimiento de los sistemas operativos, el levantamiento de toda la información o datos maestros, cuáles serán los procedimientos del área, el entrenamiento al equipo para la ejecución, y, pues, obviamente, la ejecución y la mejora continua de cada uno de los procesos continuos o diarios que hagamos dentro del área. Tenemos las herramientas y recursos para diseñar el área de compras. Como les indicaba, tenemos... Perdón, un segundito, me salté. Ok, perdón. Tenemos la introducción, ¿no? Como saben, el departamento de compras es una parte importante de un negocio bien organizado y eficiente. El departamento de compras es responsable de colaborar con todos los proveedores y elegir los productos de mayor calidad dentro del presupuesto que tenga la organización. Hay diferentes tipos de presupuestos dependiendo del tamaño de la empresa y del número de empleados que tengamos o de los productos que se vayan a comprar. Sin embargo, el departamento de compras debe siempre mantener la eficiencia porque es el que controla la mayor parte de los gastos y donde se ve la rentabilidad global de la empresa. Si el departamento de compras no está organizado correctamente, posiblemente habrá niveles de inventarios inexactos, pérdida de ingresos u oportunidades de capturar ahorros dentro del mercado. Aunque las funciones del departamento de compras son varias, el objetivo primordial es asegurar que el suministro de las materias primas o insumos que compramos tengan siempre continuidad, evitando así las posibles rupturas de stock. Siempre que podamos garantizar el abastecimiento, lo que podemos hacer a consecuencia es conseguir el mejor costo para estos productos. Y sí me gustaría pues enfatizarles en este último punto donde se establece que el objetivo primordial es garantizar el abastecimiento. ¿Por qué decimos eso? Normalmente se dice que el área de compras tiene que comprar al mejor costo posible. Efectivamente esa es una de las funciones principales. Pero más importante que comprar al mejor costo es garantizar que el producto esté en tiempo y forma. Porque ¿de qué me sirve tener el mejor costo negociado? Si hoy voy a tener el producto y mañana no lo voy a tener. O porque decidí comprar al que menor costo me dio, pero la calidad del producto no es la que necesito. Y eso va a llevar a que luego tenga que hacer devoluciones. Voy a tener gastos ocultos de devoluciones, de fletes, retiro de material, reclamos de clientes. Entonces no solo debemos fijarnos en el costo, sino que nuestra función principal es garantizar tener el producto en la bodega cuando se necesite. Hay un dicho muy común dentro del área de compras y es que no hay producto más caro que el que no se tiene. No tener stock o tener en stock productos que no se compran o que no se necesitan es un indicador de que no estamos llevando de manera eficiente el área de gestión de abastecimiento. Una vez podamos garantizar la continuidad del stock, como les decía, nuestro objetivo principal es que ese stock que estoy garantizando lo estamos adquiriendo al mejor costo posible y represente rentabilidad para la compañía. Entonces ahora sí pasamos a las herramientas y recursos para diseñar el área de compras. Como les decía, el primer paso es conocer y entender la política y el tamaño de la empresa donde estoy trabajando. La política de una organización es la declaración de los principios generales que la empresa se compromete a cumplir. Normalmente las políticas contienen una serie de reglas y directrices acerca del comportamiento que se espera de los empleados. Y el tamaño de la empresa lo definimos dependiendo de distintos criterios, ¿verdad? Se pueden usar criterios técnicos, económicos, organizativos o de activos netos. El técnico es aquel donde se mide el nivel de tecnología que posee la empresa. El otro criterio es el de activos netos donde se clasifica o se resta de los activos netos se restan todas las obligaciones y vemos pues cuál es la capacidad de flujo que tenemos dentro de nuestra empresa. Pero el que normalmente se utiliza es el criterio económico y organizativo. Entiéndase por económico el nivel de ventas anual y el organizativo el número de empleados que tiene la empresa. Haciendo una mezcla de estos dos criterios se puede definir si una empresa es pequeña, si es una microempresa o si es una gran empresa. Las empresas pequeñas o perdón, las microempresas normalmente son aquellas que tienen menos de 10 personas y su facturación anual es menor a 2 millones de dólares. Dentro de este grupo se puede citar peluquerías, cafeterías, una empresa de catering. Entre las pequeñas y medianas empresas son aquellas cuya facturación anual es entre 10 y 50 millones de dólares y el número de empleados es menor a 250. Y una empresa grande es aquella cuya facturación es mayor a 50 millones de dólares y asimismo tiene más de 250 empleados. Conociendo cuál es el tamaño de la empresa y la política o las directrices que debo seguir voy a poder a continuación, más adelante, poder definir la micropolítica o la política de mi departamento de compras alineado a lo que la empresa espera de mí y al tamaño que la empresa tiene, ¿verdad? También pensando en la empresa, en el macro tenemos la política, el tamaño y los recursos o limitaciones que puede tener la empresa en la que voy a desarrollar el departamento de compras. Acá tenemos los recursos y para esto tenemos que plantearnos tres preguntas. La más importante es ¿qué necesitamos o a quién necesitamos? Acá estamos definiendo los recursos que vamos a utilizar dentro del área. La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿cómo voy a obtener estos recursos o estas personas o estos productos o artículos tangibles que ya los vamos a ver más adelante? y la tercera consulta es ¿cuándo voy a necesitar esos recursos, verdad? Acá estaríamos planificando y nivelando las necesidades que tenemos. Cuando hablamos de recursos normalmente pensamos siempre en los recursos humanos, en la gente pero debemos de considerar que dentro del área también tenemos recursos tangibles e intangibles. Dentro de los recursos tangibles tenemos los físicos y los financieros. Los intangibles que son aquellos que normalmente no consideramos es la tecnología y la cultura. Entiéndase aquí por cultura la cultura organizacional la forma de hacer las cosas, de trabajarla, de desarrollarla. Y acá les puedo dar un ejemplo bastante común dentro de las organizaciones son aquellas culturas organizacionales de empresas familiares y de empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque si yo estoy dentro de una empresa familiar la cultura normalmente es que el gerente general quiere estar empapado de todas las actividades o todos los procesos de toma de decisiones de los departamentos. Es más, hay muchas empresas donde el gerente general aprueba las órdenes de compra físicamente quiere ver las tres cotizaciones detrás de la orden de compra hay un micromanagement bastante acentuado para los procesos porque normalmente no delegan o no dan ese empoderamiento a los gerentes de cada área o a los jefes de cada área. Entonces sí es importante conozcamos este tipo de cultura dentro de nuestras compañías porque dependiendo de esa libre movimiento que podamos o no tener dentro del área es que vamos a necesitar o no más recursos. Por ejemplo, siguiendo en el mismo tema si el gerente general es quien aprueba todas las órdenes de compra maneja el presupuesto hace las contrataciones seguramente no voy a necesitar dentro de mi departamento un gerente de compras sino pues un nivel mando medio que sea una jefatura o un coordinador senior dependiendo entonces hay que tener en cuenta este tipo de recursos intangibles al momento de pensar en los recursos que vamos a necesitar dentro del área y bueno el siguiente recurso es el humano pues que lo conocemos que es el equipo la gente la motivación el conocimiento la comunicación pues que trabajemos con nuestro departamento vamos a ver ya detalladamente cómo implementamos el área de compras y cuáles son los pasos que tenemos que seguir lo primero que tenemos que hacer es definir la política de nuestra área de nuestro departamento la política como lo veíamos dentro del marco de la política general de la empresa una política establece cuáles son los reglamentos o los lineamientos de tu departamento cuáles van a ser las reglas del juego esta política debe estar alineada con las normas generales y las metas de la organización me va a servir de guía para poder ejecutar cada uno de los procesos y servicios que voy a brindar tanto a mi cliente interno como a mi cliente externo y a mis proveedores son normas de conducta de comportamiento contiene los principios o los comportamientos que se espera de cada uno de los integrantes del área y lo más importante es que esta política debe ser difundida y conocida por cada uno de los responsables debería ser uno de los primeros documentos que difundimos u oficializamos a cada uno de los integrantes del departamento de compras es importante consideremos que nuestra política de área debe estar alineada o derivarse o derivarse de la política general de la empresa dependiendo del tamaño esta política puede ser extensa o más específica ¿a qué me refiero? si tenemos que dentro de nuestra política empresarial uno de los comportamientos más importantes o de mayor realce como debería ser es la ética obviamente dentro de mi departamento de compras ese debería ser un punto a ser incluido tenemos aquí varios ejemplos ¿no? podemos definir políticas de compras en cuanto a la continuidad en el abastecimiento puede ser importante evitar la duplicación de pedidos o reducir o eliminar desperdicios evitar tener productos obsoletos evitando malas gestiones de compras esto básicamente apunta a todo lo que es control de gestión y rentabilidad de la empresa ¿no? si el punto general de la política de la empresa es generar o ser rentable pues definitivamente dentro de mi área de compras mi política debe apuntar a esa rentabilidad también podemos incluir mantener los niveles de calidad de los productos seleccionar adecuadamente a los proveedores analizar si se acepta o no nuevas listas de precios negociar descuentos condiciones de pago realizar previsiones en la demanda para parametrizar cuando se debe de comprar verificar que se cumplan las órdenes de compra emitidas y renegociar los servicios que prestan los proveedores o aplicar las estrategias respectivas estos son ejemplos bullets que podemos incluir dentro de una política pero acá tenemos una política bastante extensa enfocada más que nada pues al comportamiento este ejemplo dice en oleopalma la empresa producimos aceite de palma de manera sostenible mediante la implementación de procedimientos operativos estándares que garantizan el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes internos y externos para ello debemos primer comportamiento fomentar la ética como principio fundamental de la relación comercial segundo negociar con proveedores sólo aprobados por la empresa para el suministro de bienes y servicios en la compra de materiales debemos promover la competencia leal entre proveedores normalmente acá se incluye temas de confidencialidad de revelación de precios si la empresa está o no dispuesta pues a tener esta información de manera abierta entre proveedores o pues fomentando la competencia leal pues hay mucha información que se debe mantener como confidencial los acuerdos de precios que hay que manejar si se deben o no manejar contratos en cuanto a precios transporte calidad también dentro de los comportamientos puede estar buscar mediante la confianza mutua el desarrollo comercial a largo plazo con nuestros proveedores hay muchas empresas que dentro de sus políticas enfocan solo el ahorro y para esto busca cada vez que tienen una necesidad cotizar una dos tres veces cada vez que sea necesario y realizar compras spot compras puntuales no fomentar relaciones a largo plazo entonces es importante sepamos pues cómo debemos conducir nuestra negociación basados en la política que tenemos definida tenemos también la definición como segundo paso una vez hemos definido ya la política de compras tenemos que establecer cómo va a estar estructurado nuestro departamento ¿no? tenemos lo primero o a quien debemos de contratar es al gerente o al líder departamental porque él va a ser el responsable de escoger al resto del equipo y de capacitarlos dirigirlos guiarlos debemos comenzar siempre por la parte de liderazgo ¿no? a quien vamos a contratar para que supervise el resto del proceso de selección e implementación de procesos de la compañía como les mencionaba en el caso de los recursos intangibles y la cultura organizacional hay muchas empresas que no compran muchos productos o su spend anual o mensual no es muy alto su gasto de compras no es muy alto entonces no necesariamente deben contratar un gerente de compras porque esto se mide pues a nivel de presupuesto salarial ¿no? entonces podemos trabajar con una estructura pequeña con una jefatura dos asistentes o en el caso que estamos viendo acá tenemos un jefe un subjefe y tenemos compradores por categorías hay muchas empresas como las multinacionales donde tienen tan diversificados sus productos que los categorizan es decir tengo proteína porcina proteína vegetal perdón proteína de vacuno proteína marina entonces tengo distintas formas de comprar y tengo que contratar especialistas para poder negociar este tipo de productos entonces en este organigrama pues vemos que hay especialistas por cada tipo de compra tenemos un comprador para máquinas y equipos tengo otro comprador para materias primas y suministros otro para implementos de oficina o suministros de oficina un auxiliar y un comprador de sucursal también es posible que dentro de la misma área tengamos algún responsable de costos o de análisis de información o de investigación de mercado entonces nada está escrito dentro de una estructura de compras todo depende pues nuevamente del tamaño de la política de las funciones y del grupo de maestros de productos que vayamos a comprar y pues necesariamente de los recursos con el que contemos luego de que hayamos definido la política la estructura del departamento tenemos que revisar cuáles son los requerimientos del sistema el sistema que vayamos a implementar depende de los procesos que vayamos a tener para el proceso de compras debemos tener claro cuáles son los servicios que vamos a brindar los controles que vamos a realizar en cada proceso la estructura y las funciones de cada ejecutivo del área si la empresa es pequeña o mediana no puedo solicitar a la gerencia comprar o invertir en un sistema operativo de planificación de compras de inventario que requiera un alto costo de inversión como por ejemplo el conocido SAP hay programas desarrollados localmente que pueden servir para este tipo de controles si es que mi empresa es pequeña o mediana lo importante es que el sistema que vayamos a requerir o incluir dentro de nuestro departamento debe contener una matriz de proveedores de productos información de inventarios y controles es importante que no perdamos de vista el sistema que se implemente dentro del área ya que esto va a ayudar a aumentar la rentabilidad de la compañía y a tener una mejor idea y control de cuáles son los gastos de la empresa donde estoy invirtiendo más dinero si en la compra de materiales si en la compra de insumos donde está esa plata dentro del inventario sería absurdo ver que un sistema no me pueda generar un reporte donde conozca el inventario valorizado no puedo tener más plata invertida en suministro de oficina que en las propias materias primas entonces debemos siempre garantizar o pedir que el sistema con el que estamos trabajando me pueda dar información a tiempo y para esto es importante también que sepamos alimentar el sistema con el que trabajamos de que lo mantengamos actualizado acá tenemos un ejemplo a la derecha un proceso de compras bastante básico donde tenemos la solicitud de pedido es uno de los controles o procesos que debemos de tener dentro del sistema operativo la generación del pedido de compras la recepción de mercancías donde acá se alimentan todos los inventarios un sistema o su proceso de recepción de facturas donde se controle pues los precios a lo que estamos comprando que coincida con el pedido y el último es el pago al proveedor este es un ciclo bastante común o sencillo dentro del proceso de compras como les decía este sistema operativo para que funcione y nos dé información verídica debe estar siempre alimentado y para esto debemos dentro del proceso de implementación garantizar el levantamiento de la información debemos de tener levantada información de los materiales o productos de los proveedores la información de las compras o los acuerdos comerciales que tengamos y toda la parte contable acá tenemos un ejemplo para el tema de datos maestros de materiales debemos definir siempre la unidad de medida en la que vamos a comprar o la unidad de medida en la que estamos hablando hay empresas que estandarizan y deciden manejar todo por kilos todo por libras todo por unidades dependiendo pues del tipo de negocio entonces debemos de definir en el levantamiento de información cuál es la unidad de medida que vamos a manejar si no es unificada con mucha más razón debemos tener una base donde sepamos pues que los cuadernos los compro en unidades la leche la compro en litros la carne la compro en kilos ¿no? entonces es importante definir la unidad de compra la unidad de medida de precio porque no siempre coincide tú defines tu unidad de compra en kilos pero el proveedor te cotiza o te factura en libras también es importante dentro de esta información de datos maestros definir los grupos de compra como lo veíamos en la estructura o en el organigrama hay compradores de repuestos hay compradores de materias primas y dentro de los compradores de materias primas puede haber un especialista en productos lácteos otro especialista en productos en proteínas de pollo proteínas de cerdo entonces hay que definir los grupos de compras que vamos a manejar y con los que vamos a trabajar y esto también ayuda un poco pues a organizarnos al momento de comprar ¿no? también tenemos las condiciones comerciales que negociamos para este tipo de productos ¿no? la moneda si es que son compras importadas unos te pueden vender en euros dólares definir la moneda que estamos negociando términos de pago con cada proveedor acá yo les recomiendo si es que no tenemos dentro del sistema operativo la información maestra de proveedores y productos armarnos una sábana en Excel donde tengamos recopilada toda esta información y mi sugerencia es que la información mandante de este de este archivo sea el producto no el proveedor hay muchas empresas que definen proveedores y a raíz de eso pues comienzan a trabajar los distintos productos yo les recomiendo hacerlo al revés porque nosotros compramos productos definimos grupos de compras o nos distribuimos el trabajo en función a los productos que compramos y al gasto que tenemos sobre estos productos entonces codificamos el producto ponemos los productos y a raíz de esto pues los proveedores y todas las condiciones comerciales que tengamos definido con cada uno de ellos dentro de esta información como les comentaba además de productos y proveedores debe estar todos los lead times los tiempos de entrega que te pide cada proveedor para la correcta planificación y llegada de producto el precio el precio es bastante variable variable si lo vas a manejar en una tabla en Excel si la vigencia del precio es a largo plazo seis meses un año pueden incluirla dentro de la tabla de Excel pero si el precio te cambia semanalmente si es un commodity o si mensualmente estás cotizando a distintos proveedores te va a tomar más tiempo actualizar esa base en Excel que estar pidiendo las cotizaciones entonces si el precio es muy variable no lo incluyas dentro de este dato maestro de consultas ya que vas a cotizar cada vez que compres ¿verdad? El siguiente proceso para implementar el área es la información maestra dentro de los procedimientos es decir establecer todos los procedimientos que vamos a llevar dentro del área podemos desarrollar manuales tipo ISO no necesariamente tenemos que estar certificados ISO para tener un instructivo o un manual de cómo desarrollar cada una de las funciones de nuestro departamento ¿verdad? Entonces tengamos o no alguna certificación les recomiendo definir el manual o el instructivo de compras primero para que cada responsable del departamento sepa cuáles son los lineamientos y cuál es el paso a paso y el orden para poder generar una orden de compra o garantizar un abastecimiento acá tengo un ejemplo de un flujo grama bastante común donde se define pues los distintos participantes dentro del proceso de compras tenemos a los usuarios que son quienes tienen la necesidad el área de compras el proveedor que es parte de nuestros procesos la bodega y el área contable un procedimiento o un proceso de compras normalmente arranca con la necesidad del usuario quien hace una solicitud de materiales a través de o una requisición o algún formato o formulario que esté definido dentro de los registros que se vayan a usar dentro del área el área de compras recibe la solicitud si dentro de la política está solicitada las tres cotizaciones pues las pedimos pasa nuestro requerimiento al proveedor el proveedor cotiza vuelve al área de compras donde se selecciona la mejor opción posteriormente una vez seleccionado se elabora la orden de compra y vuelve a contabilidad para confirmar la disponibilidad de recursos esto ocurre nuevamente dependiendo de las políticas hay muchas empresas que le asignan al departamento de compras un presupuesto anual de compras y cada comprador va controlando su presupuesto si esto no está asignado directamente al departamento de compras es el departamento de contabilidad quien aprueba las compras dependiendo de la disponibilidad de recursos o deciden posponer esa compra al siguiente mes donde tengamos el recurso asignado en este caso estamos simulando de que es el área contable quien aprueba los recursos si me lo autoriza envío la orden de compra al proveedor perdón ok si me autorizan emito la orden de compra y se la envío al proveedor pues no se la envío al proveedor este recibe el pedido de compra prepara el pedido lo entrega al almacén y el almacén es quien recibe y registra el ingreso y luego pues la posterior salida por venta o por producción este es un ejemplo de un flujo grama que nos va a ayudar a entender nuevamente cuáles son los roles que va a llevar cada participante o cada integrante dentro del proceso de compra a partir de este flujo grama desarrollamos un procedimiento con el paso a paso y cada uno de los registros que vayamos a usar luego tenemos una vez definido el procedimiento tenemos el entrenamiento el entrenamiento es importante porque de nada sirve que tengamos documentado cada uno de los procesos si esto no ha sido difundido si no ha sido explicado si no han sido resueltas inquietudes de cada uno de los participantes del departamento entonces que es lo primero que tenemos que hacer detectar cuáles son las necesidades que tiene la empresa y el área en general clasificar y jerarquizar de esas necesidades que hemos identificado del equipo de trabajo que es más importante que aprendas a comprar que aprendas a negociar que aprendas a manejar productos acá hacia mi derecha tengo los ámbitos o los cuatro procesos fundamentales que deben conocer los integrantes de un departamento de compras que es el manejo de productos acá se requiere un poco de tecnicismos de que conozcas un poco del producto que estás comprando si nosotros no tenemos el expertise de saber datos técnicos del producto podemos apoyarnos en los mismos proveedores a quienes les estamos comprando podemos pedir entrenamiento interno alguna capacitación con nuestros propios proveedores para ir conociendo los productos luego tenemos la gestión de procesos es importante que cada integrante del departamento conozca cómo funcionan los procesos tanto dentro de la empresa como por fuera de la empresa no sé alguna orden de compra qué es lo que hace el área contable cómo afectan los procesos del área contable a mis procesos de compra cómo afectan los movimientos o los ingresos de bodega dentro de mis procesos de compra entonces debemos de estar capacitados en todos estos procesos la tercera recomendación es la gestión de contratos manejo de contratos cláusulas qué incluir qué no incluir vigencias de contratos y la gestión de proveedores debemos conocer un poco sobre el mercado alternativas competencias precios investigación es una recomendación en cuanto a la parte de necesidades que debe tener de entrenamiento el departamento a partir de eso se establece también cuáles son los objetivos es decir qué quiero ganar con esta capacitación qué es lo que debo obtener luego de estar capacitado debemos elaborar un programa a la medida o básicamente esto se refiere a identificar cuáles son los cursos que necesito cuáles son las empresas que elaboran o que ofrecen este tipo de capacitaciones para satisfacer esas necesidades dentro de mi departamento y posteriormente pues a la capacitación o a la ejecución evaluar los resultados ir midiendo cómo ha sido de provechoso ese curso dentro de mi equipo y cómo va mejorando los resultados por último dentro de la implementación tenemos pues la ejecución de cada uno de los pasos que hemos establecido previamente el éxito de cualquier proceso o trabajo o estrategia que vayamos a implementar es la adecuada ejecución de nada nos sirve tener la mejor estrategia del mundo la que mejor hemos preparado o el mejor equipo de trabajo si en la ejecución cometemos errores o nos equivocamos pues por haber omitido o pasado por alto pues algún chequeo para la correcta ejecución tenemos como punto principal de estas ejecuciones que hagamos en la implementación del departamento de compras es el seguimiento el seguimiento y el correcto calendario o plazos de tiempo que tenemos que ejecutar o controlar al momento de establecer los procesos de compras acá yo les he puesto un pequeño ejemplo de un proceso de ejecución al momento de un lanzamiento de un departamento de compras debemos comenzar con la selección de los proveedores como ya habíamos definido en pasos previos los maestros de artículos que vamos a comprar ya sabemos quién va a comprar qué cosa debemos como primer paso para la ejecución del área es seleccionar los proveedores una vez seleccionados los proveedores podemos definir o fijar las fechas de entregas y cantidades o planificación de compras que vayamos a tener otro paso que debemos considerar al momento de la ejecución recuerden que cada uno debe tener un plazo es decir en la primera semana seleccionar proveedores en la segunda semana fijamos las fechas de entrega o las cantidades en la tercera semana las características técnicas de las materias primas y materiales nuevamente como ya teníamos definido nuestro maestro de productos y ya nos capacitamos en la parte técnica debemos definir o trabajar acá con fichas técnicas es importante nuevamente y lo resalto que el equipo de compras conozca el producto que va a comprar normalmente te dicen quiero que me compres este tornillo y el comprador sale a comprar tornillos pero si el comprador desconoce que el tornillo tiene que cuántos cuántas rueditas o cuántas vueltas le da el tornillo el tamaño de la cabeza si es en cruz si es recto toda esa información técnica debe conocerla el comprador para que él mismo ahorre tiempo y para que la demanda del producto que haga la haga correctamente si yo como comprador no especificé al proveedor que quiero el tornillo de esta característica voy a recibir cualquier otro tornillo entonces es importante dentro del proceso de ejecución incluir toda la parte técnica luego pues podemos revisar el análisis de costos cuál es mi presupuesto asignado por grupo de compras o por tipos de productos o por comprador los controles de calidad que vamos a llevar para cada producto a quién le hago a quién le voy a hacer un control de calidad o sea a qué producto le voy a hacer un control de calidad a quién le voy a hacer por muestreo a cuáles voy a muestrear el 100% a cuáles no voy a muestrear y esto también se va dando dentro de la mejora continua porque si con el pasar del tiempo evaluamos estos proveedores que seleccionamos y vemos que los proveedores tienen una calificación triple A en cuanto a calidad obviamente ese producto a futuro ya no va a necesitar tanto muestreo para que pueda ser liberado ¿verdad? entonces esto también se debe definir en el momento de la ejecución la gestión de las existencias o de los inventarios esto definido por los lead times que hemos definido o trabajado en los datos maestros la operación o la gestión de las bodegas y los almacenes importantísimo para la mejora continua también tanto para la ejecución como para la mejora continua es tener suministros alternativos proveedores de contingencia ¿qué pasa si mi proveedor estrella se le incendió la planta tuvo un caso fortuito y me quedé sin producto? siempre debo tener un plan B porque recuerden que nuestro objetivo primordial es garantizar abastecimiento entonces dentro de la implementación debemos tener identificado estos proveedores o suministros alternativos ¿verdad? adicionalmente dentro del plan de ejecución y de seguimiento también debemos establecer la mejora continua y es que una vez que hemos establecido los pasos que vamos a llevar podemos comenzar a trabajar con indicadores indicadores de gestión que nos van a permitir mejorar esos resultados o esos procesos iniciales que hemos definido por ejemplo tenemos aquí como un plan de compras anual podemos planificar la gestión anual del área podemos definir objetivos por commodities podemos presentar planes de acción o acciones planificadas del área de compras ¿a qué se refiere este punto? por ejemplo si yo llevo comprando mucho tiempo cartones con ciertas características técnicas dentro del plan de mejora continua podemos verificar si tengo cómo mejorar el costo de este producto ajustando ciertas especificaciones técnicas es decir si el cartón tiene una flauta que es el el cartón que va en el medio que te da la resistencia de X resistencia y hago pruebas y veo que esa resistencia es muy alta y puedo bajar la resistencia y me baja el costo pues eso es un plan de mejora continua porque estoy manteniendo calidad y mejorando costos dentro de mi portafolio de productos ¿no? podemos desarrollar o presentar a las gerencias desarrollos de productos o de proveedores que permitan o mejorar el resultado de compra o mejorar los tiempos de reacción eso también es importante dentro del departamento si yo consigo comprar el mismo producto a la misma calidad al mismo costo pero en un tiempo de entrega menor obviamente mi ciclo de reposición y de compras va a mejorar y mis indicadores de abastecimiento van a mejorar entonces dentro del plan anual de compras y de mejora continua podemos establecer este tipo de acciones ¿sí? y pues por último pues la aportación en términos de ahorros que podamos hacer dentro del departamento una vez estemos 100% seguros de que tenemos continuidad en el abastecimiento debemos de trabajar definitivamente en un plan de ahorros para la compañía porque el departamento de compras normalmente maneja entre el 30 al 50% o 60% del gasto de la empresa y es pues el que cuida la rentabilidad de la compañía hasta aquí queridos participantes y escuchas sobre los pasos para implementar un departamento de compras es importante recordemos pues que ningún proceso es fijo todo proceso es perfectible hay que trabajar siempre con los procesos debemos de buscar no debemos de buscar responsables dentro de un proceso de compras quien falló o quien no es el proceso el que tenemos que atacar y corregir de eso se trata la mejora continua y el departamento de compras es un área tan flexible y me refiero a flexible porque todos los días hay cambios todos los días hay un posible quiebre de stock todos los días hay un incremento de precio un incremento de demanda entonces nuestro equipo de trabajo y nuestros procesos deben estar definidos para adaptarse siempre a esta flexibilidad y a estos cambios constantes que existen dentro pues del mercado bueno Samuel pasamos a las preguntas y respuestas claro que sí claro que sí yo voy a yo voy a hacer algunas consultas yo voy a hacer algunas consultas con la finalidad de poder ir interactuando un poco sobre este tema esperando que por supuesto los participantes nos puedan hacer consultas también que ellos les hayan parecido interesante sobre este tema en particular lo primero que le quería consultar Diana es en su experiencia qué pasa cuando una empresa no tiene yo sé que podría ser obvia pero qué pasa cuando una empresa no tiene una política de compras definida qué es lo que normalmente sucede y cuáles son los problemas que suelen suceder en estas empresas bueno sí de no existir una directriz de cómo debo comprar definitivamente voy a comprar mal voy a comprar a destiempo voy a invadir responsabilidades qué quiere decir voy a terminar haciendo el trabajo de otro u otro va a pensar que estoy haciendo algo que no me corresponde y no lo hice o sea definitivamente va a generar un caos el no tener un lineamiento de qué debo hacer cómo lo debo hacer y quién debe ejecutar ese proceso entonces es importante definamos las reglas del juego del área para poder garantizar que todos llevamos procesos controlados definidos pues y que no estamos obviando o dejando de lado un proceso importante pensando que alguien más lo está haciendo Diana en tu experiencia cómo cómo ves las personas que pueden ayudar para bien o para mal en este proceso de cambio de una implementación o un diseño de un proceso de compras si comprendí bien la pregunta te refieres cuáles serían las áreas de soporte que ayudarían a la implementación del departamento o qué características o perfil debe tener el equipo no más bien me refería qué problemas te podría más que nada las personas cuando revisan cuando están en un proceso de implementación suelen reaccionar de una u otra manera esa reacción normalmente primero cómo cómo ayudan o empeoran el proceso y cómo gestionar ese cambio hacia las personas especialmente bueno este nuevamente volvemos a la política verdad si la política está definida las personas van a saber qué hacer o cómo o cómo hacer las cosas si al momento de la implementación veo que existe un desvío dentro de lo que está definido que debo hacer lo primero que debe tener este equipo que está haciendo la implementación es la comunicación ¿no? ese debe ser la característica más importante dentro del equipo de trabajo saber comunicarse y saber apoyarse dentro del equipo en el que está trabajando normalmente y cuando estamos en un proceso de implementación nada está dicho ¿no? es verdad la política está definida pero si vemos dentro del desarrollo que algo puede resultar mejor a lo que inicialmente pensé debo de comunicarlo decirlo plantearlo ¿no? debemos de ser muy flexibles al momento de diseñar el área de compras y también es importante pues que investiguemos un poco de nuestra competencia es decir si yo soy una fábrica de helados ver un poco cómo manejan los procesos las otras fábricas de helados en las que estoy trabajando para tratar de tener una idea de cómo adaptar mi departamento a esos procesos en los que estoy trabajando dentro del área de compras porque normalmente proveedores se comparten ¿no? si tengo un proveedor de chocolate en mi fábrica de helados seguramente voy a contactar al mismo proveedor y este proveedor ya tiene una idea de cómo trabajar con una fábrica de helados entonces investigando un poco y viendo la competencia puedo también tener una idea de cómo voy a diseñar mi departamento perfecto tengo varias consultas tengo varias consultas del público de los participantes a ver me consulta Patricio Patricio me dice al implementar el sistema para el área de compras ¿qué áreas son las esenciales para integrar y tener una correcta implementación? bueno si dentro del área de compras tiene algunos puntos críticos de control y es importante que cuando definas esos procesos pues los identifiquemos porque es donde debemos prestar especial atención dentro de la implementación de compras el punto más crítico es definir el proceso definir el proceso de cómo vas a llevar la gestión en sí en sí para garantizar el abastecimiento no olviden y recordemos siempre que cuando una empresa decide tener un departamento de compras lo que busca es que el stock o el producto siempre esté disponible en la bodega entonces ese es el punto más crítico definir el proceso y cómo hacemos o a quienes necesitamos tanto proveedores o como compradores para garantizar el stock del producto de acuerdo tenemos otras otras consultas a ver me dice me dice no sé si estoy leyendo bien Kibergirón Kibergirón ¿qué pasaría si uno no emplea mecanismo un mecanismo de seguridad para la adquisición de los productos en el departamento de compras? ¿cuáles podrían ser los problemas? bueno cuando hablamos de seguridad estamos hablando pues de muchas probabilidades seguridad informática seguridad industrial seguridad en cuanto a temas de garantía de de vigencia de precios seguridad de mantener las condiciones comerciales en el tiempo entonces como departamento de compras que no se pueda comprar con otro precio no aprobado eso o si es que tú no estableces bien las condiciones comerciales con tu proveedor él te puede decir hoy te cotiza a dos dólares y tú generas la orden de compra y tus procesos para liberar una orden de compra demora siete días no sé emitiste la orden la prueba el jefe luego el otro jefe luego contabilidad y a los siete días tienes la orden de compra y cuando ya se la transfieres al proveedor ya la cotización no está vigente y el precio ya no es dos dólares sino dos con cincuenta entonces eso está pasando ahorita eso está pasando ahorita con todo este cambio y revolú que existe a nivel mundial así es así es y por eso es importante que al momento de cotizar si es que no tenemos una relación a largo plazo donde está definido un precio a equis vigencia debemos siempre primero saber cuál es la característica de nuestro producto hablamos de las características técnicas yo debo saber cómo se comporta si mi producto es sensible a las variaciones del mercado si es muy sensible a la inflación o si es muy sensible a la oferta y a la demanda si es un commodity si no es un commodity si sabemos que es un producto estable podemos establecer un precio con una vigencia de un mes dos meses tres meses es siempre importante para tener la seguridad del precio y de la condición comercial que le preguntemos a los proveedores por cuánto tiempo me mantiene ese precio hay muchos proveedores a veces que por ganarse la cuenta te dicen si mi precio es tres dólares el kilo tú feliz tres dólares el kilo pero a los tres meses te lo cambió y tú decidiste tener con él una relación comercial a largo plazo pero a los tres meses te subió el precio un cincuenta por ciento la técnica de precio de introducción así es sí esos precios de introducción y nosotros como compradores debemos nuevamente la comunicación clara y de frente con el proveedor es lo más lo más importante porque así vamos a estar seguros del tipo de gestión y negociación que estamos haciendo ¿no? entonces eso es un ejemplo de seguridad seguridad de la información o de la negociación que estamos llevando a cabo seguridad del producto con los controles de calidad las fichas técnicas las MCDS que son las hojas de seguridad con las que trabajamos seguridad también de abastecimiento hay muchas empresas que al momento de seleccionar al proveedor buscan obtener información financiera para ver qué tan rentable es el proveedor al que le estoy comprando y mañana no va a tener una crisis financiera y va a cerrar su planta de un momento a otro y me va a dejar a mí sin producto entonces efectivamente el área de compras es el responsable de garantizar todo este tipo de seguridad industrial comercial financiera Diana veo más consultas veo más consultas yo creo que en este momento los participantes están están mucho más participativos en este sentido y veo muchas consultas bueno nos pregunta Vicente ¿hasta cuántos proveedores es recomendable tener? y yo ahí creo que hay que segmentar un poquito más esa pregunta pero bueno desde esa perspectiva ¿cuál es su recomendación con respecto al número de proveedores? bueno depende depende del giro del negocio que tengas y de la cantidad de SKU o productos que tengas por ejemplo si tú tienes 300 productos y si tú categorizas estos productos y si de estos 300 productos tienes 5 que son derivados lácteos por ejemplo tienes 15 que son derivados de chocolate o cocoa lo más recomendable es que homologues o centralices hasta para mejorar tu negociación estos 5 productos lácteos con un solo proveedor de leche y estos 10 productos de chocolate con uno o dos proveedores de chocolate ¿no? porque no es recomendable que tengas 5 proveedores de leche y 10 proveedores de chocolate ¿por qué? porque distribuyes mucho la cantidad y vas a perder poder de negociación entonces dependiendo dependiendo de cada de cada negocio o de qué tan críticos sean tus productos por ejemplo si tus productos normalmente son de temporada o escasean o son de alta demanda y no los encuentras fácilmente en el sistema o en el mercado si deberías tener 2 o 3 proveedores pues como backup ¿no? y aprobados y aprobados claro y ese backup no deberías descuidarlo por ejemplo hoy le compro a uno mañana al otro y pasado mañana al otro para tenerlos activos durante tu periodo o tu proceso de compra porque si te enfocas solo en un proveedor y el día de mañana este proveedor te quedó mal el segundo proveedor que tenías aprobado seguramente pues no te va a servir como esperas ¿no? entonces por eso es importante definir los productos los grupos de compras y ver cómo está el mercado trabajando y qué están haciendo los demás también para poder definir pero normalmente deberías tener uno o dos proveedores por tipo o grupo de compras perfecto tengo tengo otras consultas acá me dice Paulina Paulina nos pregunta recomendaciones o tips para poder tener un mejor precio por parte de los proveedores bueno allá lo importante acá lo importante es que investigues que tú como comprador o negociador tengas información del producto y cuando digo información más allá de que conozcas la parte técnica del producto que estás comprando también es la composición del producto se deben manejar mucho las estructuras de costo por ejemplo si tú sabes que vamos al ejemplo de la cocoa si tú compras cobertura de chocolate y tú sabes que la cobertura de chocolate se hace con cocoa leche azúcar mano de obra y equipos y maquinarias o todos los procesos operativos tú debes saber de estos cinco componentes de tu cobertura cuánto afecta o cuánto participa la cocoa supongamos de una cobertura de chocolate el 80% es chocolate el 10% es leche el 5% es azúcar y el resto pues se distribuye entonces si el día de mañana el chocolate en el mundo subió y acá tienes que hacer análisis de mercado si tú sabes que hubo un incremento de precio a nivel mundial de la cocoa porque normalmente estos son precios pueden ser precios regulados tú sabes que el 80% de tu producto o sea tu cobertura va a tener una afectación entonces manejar información de estructuras de costos y costos en el mercado y competencia te va a permitir poder negociar adecuadamente con tu proveedor y si por algún motivo no tienes información a la mano puedes preguntarle a tu proveedor cuando tu proveedor te diga el precio es este tú puedes preguntarle por qué me estás dando este precio así que la inflación hay muchos proveedores hay muchos vendedores que no dominan este tema de la composición de un precio y si tú tienes un precio de 10 dólares el kilo y la inflación subió un 5% ellos van y te hacen un 5% de incremento a esos 10 dólares y te dicen es que la inflación subió el 5% tu respuesta como comprador debe ser sí pero mi producto no es 100% inflación mi producto está compuesto de chocolate leche azúcar y la inflación debe ser una parte proporcional al incremento pero no el 5% entonces dominar un poco pues estas estructuras y la información de precios dentro del mercado en general pues te va a ayudar a poder negociar siempre un mejor precio y siempre también buscar o cotizar con otro proveedor dos o tres proveedores para que tengas costos referenciales también y bueno este solo como para ampliar un poco la consulta ¿qué piensa usted de este término regatear? conocido como en el largo popular regatear ¿está bien que un comprador regatee? un comprador debería ser regateador un comprador no debería ser regateador y ¿qué opina usted de estos compradores que son alza llamadas los que son alza teléfonos únicamente? cotízame 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 ya tiene las tres cotizaciones y esa es la la compra que realizan claro normalmente esto ocurre en las compras spot o en las puntuales ¿no? cuando tú no estás dispuesto a generar una relación a largo plazo normalmente sueles regatear ¿no? pero si un comprador está preparado informado no existe la opción del regateo ¿no? porque pues tú comienzas a negociar puntos de fondo estructuras no el precio final ¿no? al momento de negociar tu negociación no solo se basa en el precio final o en el descuento sino pues en otros beneficios que vas a capturar dentro del proceso y sí definitivamente pues los compradores con la experiencia que van adquiriendo deberían evitar el regateo ¿no? porque eso habla el que te preparas para una negociación y no permitas el regateo del vendedor porque normalmente son los vendedores los que te los que te quieren llevar o aislar a ese tema a regatear o ah ya te bajo el 5 te bajo el 10 te bajo el 15 no lo permitamos no lo permitamos y demostramos como negociadores que estamos preparados en cuanto a información y en cuanto a volumen porque tú puedes mejorar el costo negociando volumen también negociando plazos de entrega negociando condiciones o puntos de entrega no sé si te lo dejas en planta o tú lo mandas a ver si te tienes una flota de camiones toda esta información te permite mejorar tu negociación y evitar el regateo perfecto perfecto tenemos varias consultas tenemos varias consultas Diana no sé si nos podemos quedar 5 minutitos más como para poder atender algún par de consultas a ver veo una una muy buena consulta en realidad acá dice Bolívar Bolívar Bermeo nos pregunta mi consulta sería si soy una empresa pequeña es necesario hacer que la parte gerencial revise cada una de las variaciones ya sea de precio o calidad de las materias primas o insumos o debería delegar en esta empresa pequeña a otro a otro departamento directamente tal vez al departamento de compras o al responsable de compras ya las variaciones de costos normalmente es un indicador que debe estar incluido dentro del departamento de compras y como compradores debemos ser los líderes de este indicador ¿no? y reportarlo a la gerencia de compras e inclusive pues a la gerencia general sea empresa grande mediana pequeña este indicador de variación de costo debemos medirlo mensualmente y reportarlo y más allá de reportarlo pues si queremos trabajar en la mejora continua o en la mía extra más allá de decir ah este precio me ha incrementado 2% bajo el 3 subió el 5 toda la curva que tenemos de variación de costo es medir cómo esas variaciones impactan al resultado final de la empresa como les decía nosotros como compras somos responsables del 30 o 50% de la rentabilidad de la compañía entonces ese 2% del costo ver cómo influye o afecta al resultado general del negocio entonces definitivamente tenemos que reportarlo a la gerencia general perfecto de acuerdo vamos a ver otra consulta por acá ok tenemos a ver Ángel Ángel Álvarez nos pregunta ¿qué tan recomendable es tomar un proveedor que cobra un poco más alto versus los demás pero que garantiza un descuento algún tipo de descuento aquí plantea como pago pago como pronto pago y además tiene asegurado las devoluciones al 100% sin importar las causales que nos da un precio mayor versus el resto pero tiene otras características que tiene algunas otras características que tal vez no son beneficiosas en este caso propone Ángel que sea pronto pago y que asegura devoluciones ok de acuerdo de acuerdo al ejemplo que me estás dando no aceptaría comprarle a este proveedor más caro el ejemplo me lo dice me pide pronto pago que definitivamente eso te afecta pues al flujo financiero y te acepta devoluciones sin sin ponerle pues ningún pero a la devolución que quiere decir que al aceptarte devoluciones no te está garantizando que el producto te vaya a servir ¿no? entonces dentro del proceso de negociación podemos aceptar precios más altos si me garantiza calidad si me garantiza mejores condiciones financieras es decir mayores plazos de pago 60 días 90 días 120 días porque eso mejora el flujo de la compañía o de la empresa en general entonces definitivamente la negociación no siempre va directamente al costo sino pues a todos los otros beneficios que te pueden dar y puedes aceptarlos pero esos beneficios deben ser a largo plazo realmente ventajosos para la empresa ¿no? que que se pueda percibir esa mejora en los resultados por estar aceptando un mayor costo sea porque te garantiza stock o que por ejemplo hay muchos proveedores que te suben un poco el precio pero te garantizan tres meses inventado en el piso y en piso de ellos es decir en bodega de ellos entonces ellos el tema financiero o la inversión del dinero por la producción de tres meses no la tienes tú en tu bodega sino que la tienes en la bodega de ellos entonces ahí vale la pena pues hacer los análisis de costo-beneficio para poder aceptar un costo más elevado pero tienes otros beneficios favorables para la empresa perfecto tenemos algunas consultas más pero en honor al tiempo en honor al tiempo de todos en honor al tiempo de Diana también muchas gracias por primero agradecerles a ustedes por este espacio realmente espero que haya sido un espacio de mucho aprendizaje discusión conocimiento en donde hayamos podido despejar muchas de sus dudas si por favor si alguien tiene alguna consulta igual nos pueden escribir a través de Gustavo y con mucho gusto nosotros podemos ir contestando las consultas a medida que vayan llegando y bueno agradecerle primero a Diana por este espacio por este tiempo también a Gustavo que nos abrieron las puertas para poder nosotros poderle mostrar de lo que podemos hacer y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y por supuesto muy activos bueno de mi parte nada más que comentarles nosotros somos Elite Logis Escuela de Formación Supply Chain y mucho gusto a todos ustedes gracias y buenas noches gracias Samuel gracias Gustavo y gracias pues a los participantes que tengan buenas noches gracias gracias igual a todos Samuel a Diana a todos los que hacen Elite Logis muchas gracias por esta oportunidad a todos los chicos que se conectaron y aprovecho el espacio para decirles que nos sigan por nuestras redes sociales de la carrera como Administración Feu TPL que ahí estaríamos promoviendo más eventos como este con la finalidad de que el conocimiento se expanda no solo dentro de las aulas sino que vayamos complementándolo con este tipo de eventos y hacer que ustedes chicos igual se cuestionen los contenidos que nos dan en clases investiguen un poquito más vean toda la amplitud que hay de todos estos temas y nada nuevamente agradecerles a ti y Samuel a Elite Logis por esta oportunidad perfecto no de nada muchas gracias y gracias por abrirnos las puertas Diana gracias por esa ponencia estuvo excelente y bueno nos vemos en una próxima ocasión gracias nos vemos gracias hasta luego chau chau hasta luego